El titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragan, anunció la suspensión del programa Agua para Todos, al tiempo que anunció nuevos recortes en la zona metropolitana de las 4 a las 10 de la mañana. Se suspende el programa de disminución un día a la semana por zona y se transforma en un programa general para toda la zona metropolitana de Monterrey, incluyendo los municipios foráneos o periféricos, de suministro de agua de las 4 de la mañana a las 10 de la mañana, garantizado.